Les presentamos las noticias de hoy jueves 30 de junio Tragedia de migrantes en Texas Van 4 detenidos por caso de trailer 4 personas han sido detenidas por la muerte de decenas de migrantes en un trailer en San Antonio, Texas De acuerdo con el diario Milenio, uno de los capturados fue el conductor del pesado vehículo Que de acuerdo con el diario podría enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte por contrabando de extranjeros Explosión en fábrica de juegos pirotécnicos deja un muerto y 4 heridos en Zumpango Los bomberos municipales departamentales informaron que una explosión se registró en una fábrica de juegos pirotécnicos en Zumpango, Zacatepeque En el lugar los socorristas reportaron que hay una persona fallecida y que otras 4 personas fueron trasladadas heridas a un centro asistencial Capturan a 3 personas en Cobán, donde se decomisó una fuerte cantidad de dinero La Policía Nacional Civil reporta la prevención de 3 personas en la zona 2 de Cobán, Alta Verapaz Durante un operativo en el que se decomisó una fuerte cantidad de dinero, armas y municiones Se trata de Roberto Caal Melende de 50 años, José Chol de 65 y Herbert Gabriel Barrio Chiquín de 33 años de edad Además se localizaron 13 tolvas, de las cuales 9 son para fusil, un silenciador y 5.868 municiones de distintos calibres También se le incautaron 968 mil quetzales en efectivo Veteranos militares manifiestan frente al Congreso Un grupo de veteranos militares manifiesta frente al Congreso de la República para pedir que se amplíe un pago que está en discusión Por servicios prestados durante el conflicto armado interno En el Congreso hay una iniciativa que de aprobar se recibirían 36 mil quetzales cada uno Sin embargo piden que la cantidad sea de 60 mil quetzales por cada persona Centroamérica atenta al impacto de tormenta tropical en Nicaragua Varios países de Centroamérica estaban atentos al desplazamiento y evolución de una tormenta tropical con pronóstico De llegar a las costas de Nicaragua el viernes y potencial para ocasionar lluvias e inundaciones Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love Gracias por ver el video